¡Suscríbete al canal! Lo quiero hacer bastante rápido así que vamos directamente a leer la información La primera, protos contra protos Vamos a omitir esto y esto también Estaba leyendo spoilers y casi lo digo en voz alta Es el tercer match de un torneo BO3 llamado Passioncraft Y enfrenta a Legacy 3.6k en NA Contra un 4.4k de EU O sea, 800 de diferencia de MMR Y hay que tener en cuenta que en NA O sea, en Europa está más caro el MMR Relativamente, se supone que hay más nivel en Europa Así que vamos a cargar la partida y vamos a ello Vamos en 3, 2, 1, tiempo En la esquina inferior derecha de color rojo Tenemos al protos De los dos protos que hay porque es protos contra protos Él es representando al Team Legion Aunque ponga que representa a mi puto equipo Él es censura eso Luego en postproducción, Legacy No pienso repetirlo Y en la esquina superior izquierda De color azul Él es 4.400 de MMR en Europa Representando a GDAT Que me suena un montón Pero no sé qué clan es Él es Matrix Vamos a ver porque se están diciendo aquí Mierda por aquí GLHF, 300 APM, no Diamond Ah, what the fuck Te han pillado de Legacy Saben que eres un Smurf Saben que eres un Smurf Y no va a colar esta vez Te van a denunciar después de la partida Aunque él tiene mucha más MMR que tú Pero igualmente has mentido fuertemente con tu MMR Así que probablemente te vayan a expulsar para siempre Del StarCraft 2 Y nunca vas más Vas a poder volver a jugar Tenemos Scout después de Gate Por parte de Matrix Legacy Que parece que no va a hacer Scout para nada No, no está haciendo Scout el Legacy Vamos a ver qué plantea con este no Scout O más bien muy tarde No, directamente Legacy no está haciendo Scout Así que vamos a ver Vamos a ver qué plantea Ya tiene su segundo Gate en camino Y está bajando a encontrarse con la sonda de Matrix Que se va a meter a mirar en la base principal Y yo creo que Legacy Más que hacer Scout Está buscando posibles Proxys Estaría más seguro de si hay Proxy o no Si hubiera echado Scout al principio Pero bueno Vamos a ver qué estrategia tiene Tenemos Cybernetics Core por parte de Matrix Que está mirando todo lo que hay en la base de Legacy Ya tenemos Cybernetics Core por parte de Legacy también Así que vamos a ver La búsqueda de Proxys por parte de Legacy Que está siendo infructuosa Porque no hay ningún Proxy Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver por qué El Proxy lo va a plantear el mismo Vamos a ver con un Pylon a este segundo A este minuto Teniendo en cuenta que tiene dos Gates Esto va a ser Proxy Robótica Seguramente Vamos a tener un posible Proxy de Robótica En contra de Vamos a ver por qué Matrix está cronobusteando dos Adeptas Así que puede que quiera continuar con Stargate Posiblemente No, atención porque vamos a tener Si esto se convierte en un 3 Gates con Robótica Podría estar bien Pero esto todavía puede ser un 4 Gate Esto todavía puede ser un 4 Gate Así que vamos a ver Doble Stalker para Legacy Vamos a ver cómo continúa Matrix Que ya está sacando su doble Adepta Y no lo va a ver No lo va a ver Porque No va a subir para nada Por aquí Esta posición para un Proxy Está bastante bien Está bastante, bastante bien Me la apunto Esta me la apunto Vamos a ver Porque la doble Adepta Está llegando a la base de Legacy Mientras por su parte de Legacy Ya tiene los 3 Gates preparados Y está construyendo su cuarto Gate Así que se viene 4 Gates Por parte de Legacy Los dos Stalkers se encuentran con las Adeptas Va a cancelar No va a cancelar la sombra Que diga Va a meterse Pero Legacy está muy atento Mete el Pylon a tiempo Para defender Y vamos a ver Porque no creo que Matrix vaya a perder O sí O quizás sí Va a perder una de las Adeptas La sombra no llega a tiempo Y vamos a ver Vamos a ver La cancelación del Pylon está a tiempo Vamos a ver Porque Matrix está enviando sus dos Stalkers Y puede colar la Adepta que está viva Ya que Legacy se está moviendo Hacia adelante Con sus propios Stalkers Así que Esto puede ser muy interesante Esto puede ser muy interesante Porque Matrix yo creo que se tiene que devolver Pero a su vez Bueno Legacy está preparado Para cerrar la puerta Vamos a ver si consigue a tiempo De hecho no se cuela Ni con sombra Ni con nada Se cuela Andando Pero consigue Esto ha sido muy malo Para Matrix Por no poner la sombra Por no poner la sombra No se ha colado Yo creo que se ha confiado ahí Y vamos a ver Porque Legacy con el Forgate Ya preparado La batería no va a llegar a tiempo El número de Stalkers Es favorable a Legacy Y Legacy lo está destruyendo A Matrix Que tiene que sacar las ondas Para poder defender Pero Matrix se está quedando Sin Stalkers Todo el pool de workers Esto es Muy malo para Matrix Que está perdiendo toda la economía Pero Legacy no está micriando Legacy no está micriando Y va a perder los Stalkers Tiene que venir El siguiente Warpeo ya Tiene que venir el siguiente Warpeo ya Que está en camino Y va a ser un Warpeo de Adeptas Va a ser un Warpeo de Adeptas La batería consigue subir Si hubiera micriado aquí Un poquito mejor el Legacy Yo creo que Hubiera sido muy favorable Para él Porque ahora mismo Le acaban de cerrar la puerta Y estos Adeptas No van a hacer absolutamente nada En contra de tres Stalkers Con batería Y Legacy Que tenía una ventaja Bastante importante Legacy lo había hecho muy bien Pero ahora se le complica Ahora se le complica El número de Stalkers Es superior Para Matrix El cual tiene una batería Y ahora va a cerrar la puerta Con otra batería Yo creo que Si Legacy deja este bloqueo Y se expande De hecho Antes lo digo Antes lo hace Pero te has expandido Un poco raro ¿No? En plan No entiendo muy bien Esa expansión aquí La trazada Puede que continúes Con doble expansión Que mantengas el bloqueo El ma... What the fuck Podrías haberte colado Con las sombras Se podría haber colado El jugador Legacy Con las sombras Pero parece que No estaba muy atento Justo al cancel El cancel de Matrix Fue bastante raro Fue un cancel justo Para que se metieran Las sombras Pero parece que Ambos fallan en el micro Así que todo está bien El Legacy Que está haciendo justo Como había dicho Está expandiéndose A su segunda base Mientras mantiene el bloqueo Matrix No va a poder minar De esa segunda base A tiempo Mientras que El Legacy Va a empezar a A tener la ventaja económica Instalación de robótica Por parte de Matrix Y atención Porque el cancel Esta vez se cuela Solo una de las adeptas Muchos fallos en el micro En los cancels Por parte de Matrix Muchos fallos en el micro De la sombra Por parte de Legacy Y atención Porque estaba viendo aquí El consejo crepuscular Se va a venir Probablemente el blink Quizás No Se viene la carga Se viene la carga Por parte de Legacy Observer Que ha sido cancelado No Justo salía el observer Inmortal Producción de Inmortals Para Matrix Vamos a ver Cómo va la segunda base No, a ver Cancel ahí Vamos a ver cómo va la segunda base Que ya está Ya ha subido Ya está empezando A sacar trabajadores El supli es favorable De momento A Matrix Todavía por 3 Pero los trabajadores Gana El Legacy por 5 Va a perder aquí Prácticamente todo su ejercicio El forcefield Ha sido bueno Pero parece que no tenía energía Para otro forcefield Para Detener por completo Al ejército Y dividir Al ejército de Legacy El 6 Ha sido terminado Y para mí Que esto es un error Porque los stalkers Van a dar buena cuenta De todas las adeptas Estas adeptas Ya no van a salir de aquí El Inmortal sale Caen todas las adeptas De Legacy Era un buen intento Porque si no estaba atento El jugador Matrix Con el micro Se podía haber colado Y podía haber hecho Un destrozo importante Pero Pero no estuvo bien No estuvo bien Porque al final Acabó perdiendo Todas esas adeptas Y no está funcionando El control follow Ahí está Y atención Porque Matrix Matrix Se viene al ataque El Legacy No tiene prácticamente Nada de supli De ejército Son 33 a 16 Estamos llegando Con la doble batería Se prepara el Legacy Para defender este ataque Y atención Porque ha visto Con el scout De De la alucinación Me parece que ha visto Esta tercera base Vamos a verlo No la ha visto No ha visto la tercera base Matrix No sabe que Bueno Tercera Segunda base Matrix no sabe Que el Legacy Se ha expandido No lo sabe Y vamos a ver A Cuanto puede defender El Legacy Porque si no tiene Prácticamente nada de ejército Sube la doble batería No creo que pueda defender Ni siquiera con super batería Ya que Matrix Tiene un buen número De Stalkers Y tiene además Un Immortal Que ahora mismo No está pegando Pero aún así Tiene demasiadas tropas Matrix Yo creo que esto es ya El GG para el Legacy A pesar de que Matrix Todavía no ha visto La tercera base De Legacy Que está aquí Bien escondida Las tropas La superioridad En el ejército De Atención Porque Era superioridad En el ejército En la base Pero Se me había olvidado Que Legacy Tenía aquí un Arconte Y tenía unos cuantos Stalkers Le ha hecho Un muy buen movimiento De pinza Igualmente el Supply Antes era favorable A Matrix Pero consigue defender Se viene el Prisma Con dos Immortals Acaba de checar Acaba de confirmar Que existía ese Proxy Pero atención Porque Legacy Se viene al contraataque El ejército De Matrix No está preparado Los dos Immortals Que están volviendo A la base Rápidamente Pero no Se devuelve En vez de defender Con esos dos Immortals Va a utilizarlos Para el ataque Y va a confiar En defender Con las fuerzas Que tiene en su base Porque el tercer Immortal Está a punto de salir Y aquí Legacy Que se va a abrir paso A través de ese Gate Parece que consigue Abrir la puerta El Arconte Todavía no cae Esa batería Va a dar buena cuenta Va a hacer Posible La defensa Para Matrix Y atención Porque el Legacy Se está expandiendo Ahora si es un tercera base Y Matrix Que todavía Sigue en una sola base Gente Todavía sigue en una sola base Doble batería de escudos Para Matrix Para poder defender Vuelve a cerrar Con este acceso Y se viene el ataque Por parte de Matrix Matrix se va a quedar Muy por detrás Tres bases A una Legacy Que vuelve a plantar El bloqueo En la base natural De Matrix Para que no pueda expandirse Y Matrix Tiene que hacer muchísimo daño Con estos Immortals Si no consigue hacer Demasiado daño Con estos Immortals La superioridad Ahora mismo De Legacy Es demasiado amplia Empieza a caer El conteo de trabajadores Van tres Van cuatro Empieza el movimiento De trabajadores Hacia la siguiente base Tres Silots No van a ser suficiente Aunque con el apoyo De las baterías En algún momento Si que ahí van a poder Dar buena cuenta Con otros warpeos De esos Immortals Pero con el micro de Prisma Tampoco iba a ser demasiado posible Once trabajadores Caen Para Legacy Esos Immortals Que están Poniendo un poco La igualdad En el marcador Pero es que Legacy Tiene tres bases Gente Legacy Tiene tres bases A no ser que estos Immortals Destruyan Todos los trabajadores De Matrix Aún así No se quedarían Ni siquiera iguales Porque Legacy Podría con robustear Sus tres nexos Y reponer El contenido de trabajadores Muy rápido Mientras que Matrix Solo tiene una base Solo tiene una base Y estoy seguro De que ha empezado A minar Con menos trabajadores El Prisma Cae para Matrix Con los dos Immortals Dentro suya Interrogación En plan Matrix No se cree que Legacy Sea Diamante 2 Pero atención a esto Porque va a ser el último ataque Va a ser el último ataque Está minando Con ocho trabajadores O sea Tiene sobresaturado De más ocho trabajadores La base Y vamos a ver Three Base How Dice Pregunta Tres bases ¿Cómo? Básicamente porque Te han puesto un bloqueo De diez minutos Hay que recordarle a Matrix Que este es en el minuto diez Prácticamente En el minuto once O sea que Es totalmente normal Que Legacy Tenga Tres bases Fake Puss Into Macro Ya Le ha engañado Completamente Legacy a Matrix Y esta partida Está completamente perdida Para Matrix Matrix que se está expandiendo A su segunda base Y consigue dar buena cuenta De ese arcote Vamos a ver Justo Está Empezando a subir Y toda la tecnología De Legacy Está como muy expuesta Aquí en la tercera base Pero bueno No lo van a cancelar Al Blink Porque se viene el enfrentamiento En la mitad del mapa Las tropas de Matrix Tienen que pelear Mientras retroceden El Immortal Cae No tiene nada que hacer Son dos arcones Están creando todo el daño Con dos Immortal Por detrás Y un número De Stalkers Muy superior La Concava La Concava es favorable A Legacy Porque tiene más tropas This is not Diamond Mentiroso Matrix Llama mentiroso A Legacy Matrix Que no se cree Que Legacy Sea diamante Le ha llamado mentiroso En toda la cara Para acusar a alguien De estar mintiendo Le aconsejaría a Matrix Que aportara pruebas Aunque Debo reconocer Que es bastante sospechoso Que Legacy Sea diamante Porque nadie se cree Que sea diamante Igualmente GG para Legacy Con insulto al final Con Rage Al final Matrix No se puede creer Lo que ha pasado Pero básicamente Ha sido Ha sido todo Culpa suya Cayó en la trampa De Legacy Y Legacy Que se lleva La partida Ahí tenemos Esa victoria De Legacy Con insulto Con insulto al final No se cree a Matrix Que fuera Diamante Y a ver Desde el punto de vista De Matrix Cuando te han ganado Tan ampliamente Con tanta superioridad De hecho Han jugado con tu mente Porque te han engañado Haciéndote pensar Que era un 4gate Y luego tenías Tres bases Desde el punto de vista De Matrix Ha tenido que ser Bastante humillante Porque ha sido Humillante la partida Pero tanto como Para perder los nervios Y llamar mentiroso Esto no es diamante No se que Ha sido como Bastante disrespect Y les recomendaría Que Que antes de Acusar a alguien De mentir Que aportara pruebas Dicho esto Tenemos otra partida Por parte de Legacy Y vamos a leer Un poco la información De la partida Si antes era una partida De Era el tercer match De un De un VO3 De un torneo Llamado Passioncraft Esta partida Es de otro torneo Vamos a ver Porque Por la vista No tengo el nombre Del torneo Aquí apuntado Pero si ganaba El Legacy Se llevaba 100$ Y si perdía Se llevaba 50$ O sea que Premio asegurado En esta segunda partida Que nos ha pasado Y esto es interesante Porque es Random contra Random O sea Era un torneo Que de hecho Me lo comentó Que hubo recientemente Que era un torneo De randoms Que consiguió Clasificarse Contra Grand Masters Y atención Porque esta partida Random contra Random Si pierde 50$ Si gana 100$ Y su oponente es Un GM De Europa Top 55 O sea que No es cualquier jugador Top 55 De Europa Contra El Legacy Que es D2 Diamante 2 NNA Dicho esto Vamos a cargar el replay Y vamos a ello gente Vamos a ello Saludamos en 3 2 1 Tiempo Tenemos en la esquina Inferior derecha De este Random Contra Random Que ha acabado siendo Protos Contra Protos El es Top 55 De Europa Representando al clan RD El cual no conozco El es Razor Blader Y en la esquina Superior izquierda De color azul Random Pero Protos Otra vez El es Representando al clan Legion El es Legacy Vamos a ver Porque antes era un PvP Totalmente Legit Esta vez Es un torneo Es un torneo De Random Y les ha tocado PvP Osea que Tenemos 2 PvP En este video En este video de Youtube Vamos a ver como inician Razor Blader Que esta de color rojo Lo voy a confundir con el Legacy Porque el Legacy antes era El que tenia el color rojo Que hace Su buen Gate Span Pero en la natural Se van a cruzar las ondas Ya que Legacy Ha hecho su buen Gate Span También en la natural Así que vamos a poder ver Un Gate Span O va a ser simplemente Gate Scout Creo que lo he dicho Todo el rato mal He dicho Gate Span En vez de Gate Scout Pero bueno Se me ha entendido Yo creo Vamos a ver si vemos Un Gate Span Por parte de ambos Ya sabéis Vengo un poco desactualizado Por haber estado 2-3 meses parado Pero Parting ha salido Con unos muy buenos Bill orders Bastante optimizados Y demás Así que vamos a ver Que es lo que hacen Ambos jugadores Razer Blader Que sale con su Doble Gate Con Cybernetic Score Ya está en camino Aquí el Legacy Bloqueando su expansión Y el Legacy Atención Porque El Legacy Si que opta Por un Gate Span Razer Blader Que lo sabe Lo ha visto a tiempo Así que vamos a ver Vamos a ver Porque Razer Blader No puede expandirse Ahora Para igualar El El timing De ese nexo Pero Si que puede hacer Un ataque Para castigar Que el Legacy No va a tener Tantas tropas En cambio El Legacy Cerrar la puerta Y poner una batería Que no es lo que ha puesto ahora Pero lo va a poner Probablemente pronto Podría defender De forma muy sencita Razer Blader Que se viene Con el Proxy Aquí El Legacy Que está denegando El mayor tiempo posible Esta posible expansión De Razer Blader Doble Stalker Que ya sale En producción Por parte de Razer Blader Que puede plantear Un Proxy Robótica Un 4Gate Vamos a ver Lo que plantea En cualquier caso Este Pylon Legacy Lo ha terminado Así que Va a perder ahí Esos 100 de mineral Vamos a ver Que hace Legacy Yo creo que Debería poner Una batería En cuanto vea Que estos Stalkers Están saliendo A su base Porque puede ser Perigroso A pesar de O sea Tiene el nexo Bastante más rápido Y va a poder tener Mayor economía Pero atención Porque El Legacy Que siempre busca Los Proxys El Legacy Ha espoteado Este Proxy Pylon Y ya sabe Que si viene Algún tipo de agresión Así que la batería Debe estar en camino Ahora si que si El Legacy Debería poner la batería Porque A pesar de que Le han espoteado El Proxy Debes saber Ahí está La batería Tenía que venir En camino Yo creo que Es demasiado tarde Es demasiado tarde Porque Estaba claro Que Al haberse expandido Mucho más tarde Y de hecho Ha visto El posible Proxy Razer Blader Estaba claro Que se iba a venir El ataque Aquí hay Razer Que está perdiendo Un poco Los stalkers Contra estos trabajadores Que han tenido que ser Puleados Pero El Legacy No tiene suficientes tropas La batería Consigue subir a tiempo Pero el contenido De trabajadores Ha bajado Ya van 3 Ya van 4 Igualmente A pesar de haber perdido 4 trabajadores No sé hasta que punto Esto es favorable De hecho yo creo que Muchísimo para el Legacy Porque La base natural De Blader Todavía no ha subido Mientras que La de Legacy A pesar de haber perdido 4 trabajadores Ya está minando Con 6 Igualmente El suple No es tan superior Para el Legacy Pero el Legacy Ha conseguido defenderse De muy buena forma Si esta batería Hubiera estado un poquito antes Yo creo que no hubiera Hecho falta Ni siquiera Pulear esos trabajadores Y hubiera estado Muy por encima En la partida El suple Se iguala a 38-38 Más obreros Para el Legacy 32-27 Más suple de ejército Para Razer Blader Que se viene nuevamente Al ataque La segunda base De Razer Blader Que por fin sale Que no lo bustea Su nexo Para tener Para recuperar La ventaja económica Robótica Que ya viene Con primera tecnología Para Razer Blader Mientras que Legacy Opta por ese Stargate Atención Porque si viene aquí Un pequeño Engage Dos Sentries Y tres Stalkers Están fuera De el apoyo De las baterías No se hasta que punto Era esto favorable Para el Legacy Pero Razer Blader Que se retira Por el momento Estamos viendo Forza Y ya viene Ese Stargate Por parte de Legacy Y vamos a ver Porque Razer Blader No quiere dejarle Respirar No quiere dejar Que juegue Tan tranquilamente Pero no tiene Suficientes tropas Para montar Una presión efectiva El Immortal Ya viene en camino Por parte de Blader Vamos a ver Porque ya viene Su más uno de ataque Y viene su carga Vamos a ver Por parte de Legacy Que está haciendo Void Race Todavía no se viene El más uno de ataque No hay Twilight Console Por su parte No hay Twilight Console Así que vamos a ver Otra batería Para afinanzar La segunda base Yo creo que Razer va a optar Por una tercera base Mucho más temprana Vamos a ver Porque sabe que Está un poco por detrás En economía Y que Legacy No tiene tanto ejército Yo creo que Razer Va a tomar su tercera base Antes que Legacy Pero vamos a ver Vamos a ver Como lo hace Aquí Razer Ya está comprobando Toda la base De Legacy Sabe que no tiene Twilight Console Así que no se va a venir Blink o carga Pronto por su parte Pero sí que sabe Que se vienen Los Void Race Sí que sabe Que se vienen Los Void Race El más uno de ataque Está en mucho peor tiempo Que Atención What the fuck What the fuck Esto ha sido bastante bueno Para Legacy Quién se esperaría Que este cañón subiera Justo para destruir Al Observador Esto ha sido bastante bueno Y bastante random También por su parte Pero bueno Vamos a ver Que plantea Razer Que está Con su robador Botica Ya tiene su segundo Inmortal La diferencia En tecnología Que está ahí patente El más uno de ataque Está acabando Para Razer Junto con la carga Y aquí He sido totalmente O sea He hecho totalmente La predicción Al revés Porque yo creía Que se iba a expandir Primero Razer Era su tercera base Pero es actual El Legacy El que lo está haciendo Así que El Legacy Que va a sacar Probablemente Esa gran ventaja Económica A no ser Que Razer Plantee un all-in A dos bases Cuya Construcción Está siendo Yo creo Ahora mismo Bastante clara El Legacy Que lo está Spoteando En muy buen tiempo El que ya está Con su más dos de ataque En camino El Blink Está siendo Cronogusteado Y el Legacy Que ha Que ha Spoteado En muy buen tiempo Ese posible All-in A dos bases A Razer Que ya está sacando Sus ocho gates Aquí tiene Los tres gates Que le faltaban Y el Legacy Lo sabe El Legacy Sabe que esto es Un all-in A dos bases Por parte de Razer El Legacy Que tiene A tres bases Está sacando Su más uno De ataque aéreo Así que gente Se viene Si consigue El Legacy Defender Este all-in A dos bases El Legacy Se quedaría En una posición Muy favorable Y hay que recordar Que Razer Es top 55 Grandmaster De Europa Un Diamante 2 Está planteando Muy buena pelea Contra un top Grandmaster De Europa Vamos a ver Porque este All-in A dos bases Se viene En cualquier momento El World Prison Está a punto De salir Y se va a venir Con Arcontes Y con una buena Cantidad de Immortals Atención gente Porque tenemos Carga Tenemos Blink Tenemos Timing Push Va a ser con Más dos De ataque Que está Más o menos Por la mitad El Blink Se viene En aproximadamente Diez Ahí lo tenemos Diez segundos Y vamos a ver Porque todavía No tiene el más dos De ataque Pero lo que llega A la base Estaría muy cerca De conseguirlo El Legacy Que va a ser Cazado fuera De posición Y este all-in A dos bases Va a prometer Muchísimo daño El Legacy Que se ha movido Para romper El proxy Pero se le viene El all-in A dos bases En toda su cara En toda su tercera base Vamos a ver la cóncava A ver quien consigue Hacer un mejor combate Se viene el enfrentamiento La carga ha sido completada Por parte de Legacy Y atención Porque los Voidres Están en muy buen número Pueden dar buena cuenta De este all-in Atención Porque Razer Puede perder En este momento La partida Los Los Muchachos Han sido Puleados Veinte Trabajadores Destruidos Yo creo que aquí Se precipita El Legacy Porque con Simplemente con los Voidres Podía haber hecho La defensa Ha perdido Veinte trabajadores Razer Que ya está tomando Su tercera base Los cañones Que van a dar buena cuenta De esos silots Vamos a ver Porque Esto ha sido Muy favorable Para Razer El supli Sigue muy por debajo Y su tercera base Acaba de ser Colocada El Legacy Sigue por encima En supli Sigue por encima En supli De ejército Casi Por trece Ahora mismo Los obreros Han sido igualados Ahora mismo Por parte de ambos Jugadores Y atención Que Legacy No está para nada Mal en la partida Para mi Que se precipitó Un poco Con el pool De workers Creo que no hacía Tanta falta A no ser que Los silots Ya se colaran En la línea Minerales Con estos Voytreys Podía haber Limpiado Podía haber Forzado al menos A que esos silots Se metieran En la línea Minerales De la tercera No que estaban Por fuera Pero bueno Yo creo que Aquí Se está equivocando Razer Que ya tiene Blink Escapa de En buen De buena forma Del ejército De Legacy Legacy Que está muy por encima De la partida Supli 115-89 Está ganándole A un top 55 De Europa Legacy Que está ganándole Legacy Diamante 2 Está ganándole La partida A un top Grandmaster De Europa Esto es increíble Gente Esto es increíble Por algo El jugador Matrix De la partida Anterior Decía Mentiroso Esto no es Diamante Porque Legacy Yo creo que Si de verdad Se dedicara A subir En el ladder Subiría A Master A Master 3 Master 2 Master 1 Subiría Fácilmente A la liga Que se propusiera Vemos Vemos los Arcontes Por parte De Legacy El suple Se está Empezando A regular Pero Tanto en Obreros Como en Ejército Legacy Sigue siendo Superior Para mi Que aquí Se sigue Equivocando Razer Pero no lo Quiere dejar Tranquilo Quiere Picotear Un poco Quiere Avisarle A Legacy De que De que El sigue Ahí Inmite de Infundirle Un poco De miedo Legacy Que no debería Tener Y de hecho No tiene Ningún Miedo Porque Sabe Que Lo que le está Enseñando Razer Es demasiado Poco Ejército Vamos a ver Porque Ese Arconte Ha sido Perdido Muy Gratuitamente Aquí El Legacy Yo creo Que ha Fallado Un poco En el Micro Pero Legacy Ya se Viene Con su Cuarta Base Gente Legacy Con la Cuarta Base Vamos a ver Porque El Mastres De Ataque Va Llegar Un poquito Antes Para Razer Bladers Ya lo está Sacando Su Mastres De Ataque Va Venir Un poquito Antes Es que El Legacy Que También Está En Producción Tenemos También El Blink En Producción Por Parte De Legacy Y De Nuevo Legacy Que Tiene La Ventaja Económica La Cuarta Base Va A subir Muchísimo Antes Para Legacy Que Para Razer Que Ni siquiera La Ha Puesto Todavía En Mejoras Legacy Va Ganando También Porque A pesar De Que Su Mastres De Ataque Terrestre Va A venir Un poquito Más Tarde Y Que Su Blink También Estaba Un poquito Atrasado El Tiene El Más Uno De Ataque Aéreo El Tiene El Más Uno De Ataque Aéreo Así Que El Legacy Estaba Por Encima En Todos los Registros Por Encima En Ejército Por Encima En Obreros Por Encima En Mejoras Por Encima En Bases Aunque Aquí Ya Lo Pero Aquí Legacy Tiene Mucha Ventaja La Cuarta Base Está Siendo Colocada Por Parte De Razer Blader Y Atención Porque Se viene El Enfrentamiento La Concava Puede Ser Muy Importante Para Legacy Pero Decide Ir A la Boca Del Lobo Decide Pelear En Las Baterías Super Batería Ha sido Activada Por Parte De Razer El Número De Void Race Está Cayendo Muy Rápidamente Para Legacy Pero Yo Creo Que Igualmente Legacy No Legacy No Está Ganando Esto Porque Se vienen Los Warpeos Legacy Ha Tomado Una Muy Mala Decisión Peleando Por Debajo De La Super Batería Y Legacy Actualmente Podría Haberle Ganado A Un Top Grandmaster De Europa Pero Esto Ya Pinta Muy Mal Para Legacy Se Desploma El Supli Ahora Mismo Gana Por Más De 10 Por Cida De 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 Va Ganando En Mejoras Todavía Pero Legacy Que Está Investigando Ahora Mismo El Mas 1 De Defensa Física Razer Bader Por Su Parte Está Investigando El Mas 1 De Plasma Legacy Ha Cometido Una Yo Creo Que Ha Sido Una Muy Mala Decisión Porque Tenía Superioridad En Army Y Ha Peleado Por Debajo De La Super Batería Yo Creo Que Y Si Legacy En Vez De Atacar La Tercera Hubiera Atacado Este Punto Hubiera No Solo Ganado El Enfrentamiento El Ejército Contra Ejército Obligando A Razer A irse Hacia Atrás O A perder Todo Su Arme Sino Que Hubiera Consolidado Su Cuarta Base Mientras Razer La Hubiera Perdido Y Ahí Legacy 100% Hubiera Ganado La Partida Legacy Con Ese Movimiento Hubiera Ganado La Partida Ahora Pinta Un Poco Mejor Para Razer Aunque Los Suplis Están Igualados Pero Legacy Ha Estado Absolutamente A Nada Todavía No Se Sabe Pero Ha Estado Absolutamente A Nada De En Este Punto Esta Partida Razer Simplemente Porque Es Un Top GM Y Cualquiera Pensaría Que Va A Ganar Pero No Hay que Dar Por Muerto Todavía Legacy Estoy Hablando Como Si Legacy Ya Hubiera Perdido Y Todavía No Se Va Dar El Supli Ya Es Bastante Superior Por 20 Para Razer Pero Vamos A ver Como Consigue Defender Con Una Mejor Concava Quizá Legacy Este Ataque El Número De Arcontes Es Muy Superior Tiene Mucho Tanqueo Razer Para Aguantar Las Fuerzas De Legacy Y Antes Todavía Podíamos Tener Fe Pero Yo Creo Que Ahora El Supli De Legacy Si Que Se Está Desplomando Por Completo 127 A 70 Ahora Si Que Si Yo Creo Que Ya Es 100% Seguro Que Legacy Va A Perder Esta Partida 120 58 57 Ahora Si Que Si GG VP Razer Blader Gana Esta Partida Pero Razer Blader Ha Estado Completamente Contra Las Cuerdas Y El Punto Clave De La Partida Ha Si Legacy Con Superior En Army Vamos A Comprobar Una Cosa Vamos A Comprobar Una Cosa Legacy No Sabía De Esta Base Si Legacy Hubiera Sabido Que Esta Base Existía Legacy Hubiera Atacado Aquí Hubiera Razer Tería Mucho Menos Supli De Ejército O Se La Hubiera Jugado A Defender Y Hubiera Perdido Muchísimo Supli De Ejército Razer Con Lo Hubiera Perdido El Ejército Y La Cuarta Base O Hubiera Perdido Simplemente La Cuarta Base Razer Se Hubiera Resguardado Aquí En Su Tercera Base Legacy Hubiera Con La Economía De Su Cuarta Base Tenido Una Ventaja Abrumadora Y Hubiera Ganado Poco Después Hubiera Ganado Poco Después De hecho Razer Ya Estaba Tomando La Quinta Aquí Un Simple Error Por No Saber Que Legacy Estaba Arriba Ese Simple Error Y También Pelear En Super Bateria Y demás Ha Supuesto La Derrota Legacy Legacy Que Estaba Plantándole Cara En Una Muy Buena Partida Se Dice Pronto O sea Un diamante Contra Un Top 55 De Europa Y Legacy O sea Ha estado A punto De Ganar No Es Decirlo Por Decirlo O Decirlo Porque Sea Legacy El que Me haya Pasado La Ripley Ha Ha Estado A Punto De Ganar Todo esto Lo Tenía que Haber Dicho Con La Otra Escena Pero Bueno Legacy Que Ha Estado A Punto De Ganar A Uno De Mejor De Se Puede Decir De Los Super Famosos Pero Joder Hay que Llegar A ese Top 55 Así que Gente Espero Que os haya gustado Este Casteo Muchísimas Gracias A Legacy Por Pasarnos Estas Dos Partidas Que Han Sido Muy Interesantes La Primera Con Ese Mind Game Que Ha Supuesto Incluso El Rage De Su Rival Y Esta Partida Que La Ha Podido Tener Así que Gente Espero Que os Haya Gustado Ya Sabéis Si queréis Que castee Vuestras Partidas Uníos Al Discord De La comunidad Vendetevik Siempre Seguid La plantilla Dentro Del apartado De replays Para dejar Vuestras replays Y que sean Casteadas Aquí En En El canal De Youtube Y nos Vemos En la Próxima Hasta Luego Adiós Subtitulado